Bueno, seguimos aquí con gente y mirad a quién me encuentro, a la Unión de Peñas. ¿Cómo has visto el partido 1-2? ¿Se cree en la remontada? Pues claro que sí, un 1-2 es posible, empatamos, prórroga y es eliminatoria solucionada. Han tenido mucha suerte, tampoco lo han merecido, pero bueno, queda la vuelta. Acuérdate que ayer hablábamos en el programa, de ese que íbamos con un 2-0, con un 3-0, no sabíamos si ir a resolver y al final tenemos que ir a remontar. Hombre, si es que era un partido de 2-0 claramente, la han anulado un gol por lo que he oído ilegal a Diego Costa. Yo lo he visto en televisión, he visto la repetición y el gol legal. Por eso, o sea que básicamente… Mala suerte de Moyá también. Sí, bueno, por eso es lo que tiene el jugar con porteros que no están habituados a jugar habitualmente, no tienen ritmo. Bueno, pues estas cosas, esto es el fútbol, pero esto es remontable, un 1-2 y en la prórroga les ganamos. Pues hay que hacer ya el llamamiento porque hoy empieza la remontada del Pijuán. Claro, pero eso está clarísimo, tenemos remontada segura. Vamos a venir aquí en el mes de mayo a la final de la Copa, la Champions el siguiente año. Pero este año estaremos en la final de Copa. Sí, 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 seguro, seguro. Una cosa que siempre le digo a la afición de aquí del Metropolitano, ¿te vas a bañar conmigo en Neptuno este año? Seguro. Sí, hemos quedado con eso, pero nos tenemos que llevar a… A Ari, hombre, sin Ari no podemos bañarnos. A Ari se baña también, si Ari dice que sí, nos juntamos todos. Pues ahí estaremos. En Neptuno, en Neptuno. En Neptuno. Ha dicho que sí. Ha dicho que sí, no se la ve en cámara, pero ha dicho que sí, entonces nos bañamos en Neptuno. Bueno, que estás invitada al programa y que nos vemos, ¿eh? Yo ya estoy allí como pez en el agua. Te fichen como colaborador ya. Seguro, ya cualquier día estoy allí otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.